¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bienvenidos a Tech. Hoy tenemos un programa espectacular, lleno de esas notas que te encantan, dinámicas, entretenidas, utilitarias y mucho más. Y bueno, aquí tengo que agradecer a toda la gente que nos ve y que hace que Tech sea líder. Somos los número uno en nuestro horario, así que gracias por hacer lo posible y Tech para rato. Buenazo. Mira, vamos a empezar el programa con unas notas súper chéveres. Todos los meses hacemos un resumen con los virales más compartidos en las redes sociales. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería un cirujano de comida? ¿Cómo es eso? ¿Se te cae un pollo? Locura. El cirujano de comida, no, me fregando. Además, otro. Además, si quieres bailar como Mick Jagger, tenemos todos los tips. Además, tips para convertirte en una villana, pero así atroz como Soraya. La de la novela. ¿Está acordando de esto? A ver. ¡Me desprende a mí por esa marginal! Increíble. Así que vamos a ver, esta es la primera nota del programa. Los Virales Más Compartidos. ¿Listo para otra tanda de virales? Bueno, pues, alista tu canchita porque aquí vamos con más de estos videos que tanto te gustan. Aquí te presentamos, por ejemplo, a un cirujano muy peculiar. ¿Por qué? Pues porque en vez de operar a personas, opera artículos comestibles. Sí, como lo oyes. Este singular doctor hace experimentos médicos con comida. En este caso, interviene una barra del conocido chocolate Musketeers para introducirla en un espacio que él mismo creó, un pequeño pedazo de Kit Kat. Todo este impecable y delicado proceso solo para terminar comiéndolo. ¿Qué dedicación tan ejemplar? ¿No te parece? Sin duda, un notable cirujano. Por otro lado, este otro video se ha convertido rápidamente en viral estos últimos días. Y es que los actores de la famosa serie de HBO Game of Thrones se unieron para realizar una campaña a favor de los refugiados sirios. Sophie Turner, quien interpreta al personaje de Sansa, y Nikolai Koster-Waldau, quien es en la ficción Jamie Lannister, protagonizan este video en el que aparecen varios actores más de la mencionada serie. La iniciativa fue lanzada por la International Rescue Committee y el objetivo es llegar al millón de dólares para los refugiados sirios dada la gravedad de la guerra. Esperemos que dé un buen resultado. Los argentinos sí que aman a los Rolling Stones. Y eso no solo quedó demostrado en el concierto que el mítico grupo dio por allá, sino sobre todo en este video, en el que un gran fan de los Stones nos enseña a bailar como Mick Jagger, explicándonos cada paso. Esto es lo que necesitas para bailar como Mick Jagger. Mejor veámoslo. Una buena manera de empezar el baile es con lo que yo llamo abriendo las cortinas, como esas noches que salís los sábados, que te matás el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, una cosa así, abrimos la cortina, espiamos un poquito el sol. Poneme la música, por favor. Muy gracioso. Y siguiendo con el baile, no podemos dejar pasar a esta niña de 12 años que se ha convertido en una gran bailarina de dubstep, un complejo género musical. Lo que sorprende de ella es que aprendió solo viendo videos en Internet, sin ayuda de ningún profesor. Como ella misma dice, vio varios de estos videos durante ocho meses una y otra vez, para descubrir cómo se hacía determinado paso hasta lograr imitarlo y ahora solo mírenla. A esto se le llama dedicación. Pero si hablamos de talento, Ariana Grande tiene que estar presente. Ya hemos visto en anteriores virales que ella puede lograr muy buenas imitaciones de varias artistas. Pero esta vez, la joven estrella participó en un divertido sketch para el programa Saturday Night Live, en donde interpreta a una tímida chica que, tras la caída de energía, se ve presionada para interpretar a las artistas cuya música se estaba dejando de escuchar en la plataforma musical Tidal. Muy divertido todo hasta que interpreta a Whitney Houston. Ahí sí que se nos puso la piel de gallina. A ti, ¿no? Para cerrar con broche de oro, te presentamos este genial video de Vanity Fair en el que la actriz Itatí Cantoral, famosa por su interpretación de la malvada y recordada antagonista Soraya Montenegro en María la del Barrio, nos da sencillos tips para ser una verdadera villana. Su mirada, sus gestos, su risa. Una capa. ¡Nandito! ¿Qué tal? ¿Te gustaron estos nuevos virales? Pues veremos qué nos deparan las redes los siguientes meses. Mientras tanto, tú sigue compartiéndolos. ¡Maldita, mi tía! Oye, el talento de Ariana Grande, lo que no tiene tamaño, lo tiene realmente en eso, en talento, ¿no? El talento, versatilidad, muy carismática. ¿Quién iba a pensar que tenía esta capacidad para imitar, pero a ese nivel de perfección a la gente, el sinancia? Y se hizo viral, y lo vimos aquí en Tech. Muy bien, vamos a ver el tip-tech de la semana. Te voy a mostrar cómo hacer para poner emoticones en el teclado de tu iPhone. Claro, ese tip-tech, ¿todo el mundo tiene los emojis en su celu? No, 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 tú te estás confundiendo. Una cosa son emojis, y otra cosa son emoticones. A ver, ¿qué es emoji? Mira, emoji. Los emojis son los que venimos usando en WhatsApp y en casi todos lados, que son estos acá, por ejemplo, la manito, la carita matándose de la risa llorando, o la caquita, que es un clásico, todo el mundo manda la caquita por todos lados. Y los emoticones. Los emoticones son estos que se hacen con los diversos caracteres que ya tiene el teclado. Por ejemplo, la carita feliz. Dos puntos paréntesis. Dos puntos paréntesis para otro lado, carita triste. Dos puntos P, sacando la lengua. Sacando la lengua. Ese tipo, esos son los emoticones, y yo te voy a mostrar a continuación cómo hacer eso súper fácil y los puedes tener, ¿no sabes la gran cantidad? Variedad. Sí, páginas de páginas. Dos puntos S, así que vamos a ver. Dos puntos y aparte. Oye, buenazos esas figuritas emoticones que me mandas, ¿no? De animalitos. Sí. Pero yo no entiendo con qué paciencia tienes el tiempo de hacer carácter por carácter. O sea, no tienes nada que hacer, mamita. No, pues. No, no, yo no los hago uno por uno. Entonces. No son símbolos que vienen predeterminados en el teclado. Imagínate, si voy a estar poniendo icono. No, pero si yo también tengo y son los de siempre, la carita feliz, este, este, la manito así, el punch, el champán, todo eso. Siempre fiesta, pues, champán copas. No, pero escúchame, lo único que tienes que hacer es configurar el teclado. Es al toque, mira, ahorita atención. A ver, sí, porque le quería mandar a Chiqui. Hay todo, hay hasta un gusano. A Chiqui le encanta y matar el gusano, hay más. Muchas veces nos llegan mensajes de nuestros amigos llenos de emoticones y algunas veces bastante elaborados. ¿No te pasa que te preguntas, oye, ¿cómo es que la gente tiene tanto tiempo y paciencia para escribirlos? Bueno, a continuación te voy a dar un truquito para que siempre tengas un montón de emoticones disponibles en tu iPhone. Primero que nada, en tu dispositivo Apple anda a la sección Ajustes. Ahí ingresas a General y luego a Teclado. Luego, entras a Teclados y a Añadir Nuevo Teclado. En esta sección debes elegir Japonés y luego Canal. Después de haber seguido estos pasos, entra por ejemplo a tu WhatsApp, accede a tu teclado y presiona el ícono del mundo y luego los caracteres japoneses que aparecen en la esquina inferior izquierda. Es así que verás el emoticón de una carita en la parte inferior, la cual debes tocar para que aparezcan muchos emoticones más. Ojo que para que aparezca la lista completa, debes presionar la flecha debajo del botón de enviar y te recomendamos tomarte un tiempo en verlos todos porque hay algunos muy tiernos y divertidos. Finalmente, para regresar a tu teclado normal tienes que tocar nuevamente el ícono del mundo. Y es así como ahora tienes un montón de divertidos emoticones en tu iPhone. A ver. Buenas, soy el Tip de Coro y estoy chateando con estos emoticones vintage. Un montón de gente va a verlos y va a decir oye Bruno, pero qué es... Así era. Muy bien. Nos vamos al primer corte del programa pero tranquilo que si tú eres fan de la segunda temporada de Daredevil que acaba de estrenarse en Netflix, tengo entrevistas exclusivas con The Punisher y con Electra. Todo eso exclusivo de Tech y además Oculus Rift, realidad virtual que promete todo eso después de la pausa. Tech, no te lo pierdas. Punisher. Bueno, estamos con uno de los protagonistas de la segunda temporada de Daredevil, John Bernthal. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por hablar. Hola, Matthew. Hola, Elodie. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte también. Estaba de vuelta en Tech. Ya te suscribiste en nuestro canal de YouTube es buenazo. Con un solo clic vas a poder ver el programa Estés donde estés, en la compu, en el celo, en la tablet, los mejores contenidos en videojuegos, el tip tech, las aplicaciones, todo en YouTube con un solo clic. Muy bien, es hora de irnos hasta Buenos Aires, Argentina. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Vamos a hablar con las estrellas de la nueva temporada de Netflix de Daredevil. The Punisher es interpretado por John Berenthal. De hecho, los conocidos en The Walking Dead él interpretaba a Shane. Y ahora también está Electra interpretada por Elodie Young en Cantadores. Bueno, Netflix hizo un gran evento gigantesco en Argentina y que ahora estuvo ahí. Estas son las primeras notas que vamos a compartir contigo. Para todos ustedes. Un montón de entrevistas. Muy bien, muy bien. La televisión por internet se ha convertido en la nueva fábrica de contenidos. Es así que el pasado fin de semana la norteamericana Netflix estrenó con gran expectativa la segunda temporada de Daredevil. La gran novedad es la incorporación de dos personajes muy importantes en este universo. Electra, papel que ha recaído en manos de la bella actriz Elodie Young y The Punisher, interpretado por el actor John Berthold, recordado por su papel de Shane Walls en la serie de The Walking Dead. Bang. Bueno, estamos con uno de los protagonistas de la segunda temporada de Daredevil, John Berthold. Hi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por hablar. Hola, Matthew. Hola, Elodie. Hola. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I need to take care of the scum that killed my family. ¿Cómo was the first impression when you were approached for this project? Not only a Netflix project, but a Marvel project. Yeah, yeah, yeah. You know, thank you. I appreciate that. You know, I was working, I was working in Ireland when they first came to me and, you know, look, I had some idea of this character and, you know, it's an iconic character, but, and yes, it is part of the Marvel universe, but, you know, one of the things that really attracted me to the character is he's not, you know, he has no superpowers. He doesn't wear a mask, you know, he's, 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 he's a man who's gone through, you know, some serious, serious trauma and, you know, he's, he's lives in a very, very dark space and that was something that intimidated me and scared me and it's always been sort of my philosophy artistically that if something is scary or if something is daunting, that's exactly where you need to go. Yeah. Do you understand? With a character that has such a huge fan base all around the world that is based on comics and everything, how, is that, is that a pressure for you to portray this in a certain way or not? Sort of, like, trying to satisfy all the fans that are so passionate about it. No, because I, I don't work in, in this, um, sense. I don't, like, you know, you can't just, uh, make a list of everyone's expectation and then just try to take boxes, right? It's impossible to do. You can't do that and I would never do that. Um, but I really tried to be respectful of the material, the, the original material, the comics, uh, to really try to have an, the essence of Electra. So, I, I wanted to be very respectful of that and, um, and then walked away with it and the, and then we added layers to this character and I brought a bit of myself in her. So, you know, the love and the care that I had for the character, I hope it will show and I hope that then fans will like her. But, um, I didn't, I never felt any pressure. No. Maybe I will now. Now that I told you. Yeah, now that you told me. No, 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 you're doing fine. Well, I don't, you know, the pressure is, you know, is, you know, look, I look at it as a, as a responsibility, a huge honor and a responsibility. The comic book audience is, uh, it's tremendously, tremendously important to me. Uh, It's hard. Yeah, look, they're extremely passionate, but they're also extremely intelligent and, and they're loyal. And when you read a comic, you know, there's, there's, there's pictures and there's words. Um, and I think it requires the audience member to infuse so much of their own imagination into the process. So, these characters really live inside these people's minds and in their hearts and in their own imagination. So, I think there's a real sense of, of ownership there. And, and, you know, Frank Castle, the Punisher, it belongs to the audience. And so, you know, my job, I think, is to really research, the character really, uh, you know, look and, 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 and take in as many iterations of the character as possible. Uh, yeah, I feel the pressure and, uh, but, but, It's good pressure. Yeah, yeah, yeah. You know, all you can do is work as hard as I possibly can and I, I can safely say that, you know, I at least did that and I just hope, I hope people respond. Tell me about the choreographies, the workout routine. How was that for you? There is no workout routine. Really? We didn't have the time for it. I know. I was talking with other people on other shows and they were like, what? You, we had like two months of training. We didn't have this luxury on this show. Uh, lucky for me, I've trained, you know, for years and years when I was younger. I did karate, so. I know I had a background. Yeah, I have a background. Um, and my workout was really on the day, you know, once, once a week when we were doing this big fight, uh, fighting sequences. Uh, this, this was my workout and then after 12 hours of it, I was like, I'm done with it. Don't ask me for more. I'm not gonna hit the gym and, you know, try to do more. No, 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 no. I'm gonna kill you too. No, 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 no. Hunters, Huller, House, The Ranch. ¡Oh, eso pronto! Así que no te despegues de nuestros programas. Y bueno, 10 de abril todos vamos a votar. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a escoger a nuestro próximo presidente de la República, vicepresidente, congresistas y también representantes del Parlamento Andino. Mira, si quieres averiguar si eres miembro de mesa, bueno, ya sabes que hay jornada de capacitación hoy domingo 27 y el próximo domingo 3. Si de repente no, porque es la Semana Santa, pues hay gente que está rehidratándose. De repente no llegaste porque son en la mañana las capacitaciones, tranquilos, si no pudiste ir ahora, todavía tienes opción el próximo domingo 3 de abril. Pero es importantísimo que vayas. Es importante que vayas para que el día que ya estés oficialmente 10 de abril, ahí miembro de mesa, sepas qué pedidos, para qué cosa, y no estés preguntando y preguntando a todos los voluntarios. Pues también son un montón de mesas que hay que tener. Mira, más información en la página web que está en pantalla, ompe.gob.p. Hacemos que tu voto cuente. Buenazo. Y ahora vamos a hablar de realidad virtual. Y de videojuegos. Todos los videojuegos que llegan con el Oculus Rift. Es este dispositivo de realidad virtual perteneciente a Facebook. Hay una larga, Luis. La gente no puede ir más con la espera. Y sale mañana al mercado. Ahí te va. A ver. Este año la realidad virtual promete nuevas experiencias para los usuarios. Y el primer gran producto que se lanzará al mercado mañana, lunes 28 de marzo, será Oculus Rift, junto a los primeros 30 videojuegos que serán compatibles con este dispositivo. Y aquí tienes los que más nos llamaron la atención. A-Drift es un intenso videojuego de exploración y aventura espacial. El concepto es muy similar a la película Gravedad, que cuenta la historia de un astronauta flotando con su traje dañado entre los restos de una estación espacial. Es una experiencia inmersiva en primera persona, donde deberás buscar reparar el vehículo de escape de emergencia para volver a la Tierra. Sale en exclusiva para Oculus Rift a unos 20 dólares. Desarrollado por cuatro chicos canadienses, Keep Talking and Nobody Explodes es una experiencia multijugador para realidad virtual que te propone la tarea de desactivar una serie de bombas generadas de manera aleatoria. Para ello serás ayudado por otros jugadores que no pueden ver lo que tú ves y siguiendo un manual de instrucciones, te guiarán para desactivar la bomba antes de que explote. Ideal para las reuniones con amigos. Estará a 14.99 dólares. Gunfire Games, creadores de Darksiders, presentan el prometedor Kronos, exclusivo de Oculus Rift, donde lucharás contra un oscuro mal en un atractivo mundo de fantasía. Es una aventura de rol y acción ambientada en un gran laberinto donde el envejecimiento del personaje afecta la jugabilidad y cada una de tus decisiones marcará la evolución del personaje. Esta aventura de acción al estilo Zelda y Dark Souls ofrecerá 12 horas de campaña y estará a la venta a 49.99 dólares. La desarrolladora Crytek presentó a The Climb como el primer simulador de escalada en roca para realidad virtual del mundo. Del género de aventura, el juego pretende que los jugadores experimente las sensaciones de los deportes extremos, escalando acantilados sacados de la realidad sin ayuda, utilizando un controlador Oculus Touch para realizar el movimiento de las manos. Llegará en exclusiva para este dispositivo a 49.99 dólares. Si te gusta el misterio, aventura y horror, tienes a Dead Secret, juego desarrollado por Robot Invader en el que eres un ambicioso periodista en búsqueda de grandes titulares. Aquí tratarás de resolver los misterios de un asesinato, peinando la escena del crimen para encontrar pistas, unir piezas y descifrar el misterio del tormentoso pasado de la víctima. También exclusivo para realidad virtual, su precio es de 14.99 dólares. Estos son solo los primeros títulos para Oculus Rift, pero se vienen muchos más, incluyendo Edge of Nowhere, Eagle Flight de Ubisoft, Death and Buried o el controversial Bullet Train, que supondrán una primera aproximación de una nueva forma de disfrutar los videojuegos. Porque la realidad virtual ya llega para quedarse. Precio. 599 dólares. 600 dólares en Estados Unidos. Bien maleado. Poco caro, un poco caro. Poco caro. Pero bueno, Facebook va a habilitar una aplicación llamada Oculus Home en Facebook que va a permitir a los usuarios tener un acceso a una librería en la que van a poder compartir todo el contenido, realidad virtual, juegos, etc. Pero igual, 600 dólares me parece un... Ojo, como tecnología sí es bastante interesante y tiene gran proyección por todo lo que se puede hacer. Pero hay que ver si engancha con el público y no vaya a pasar como hace unos años que todo era 3D, 3D, lentes, televisores, computadores, todo 3D y quedo ahí. ¿Qué pasará con el Oculus Rift? Pronto lo sabremos. Esa es la música de 3D. Muy bien, nos vamos a comerciales, pero no te vayas porque venimos con una de tus notas favoritas, apps y jueguitos para tu smartphone. Y ahí va, celebramos los 10 años de Twitter. Twitter, Twitter, así que con eso regresamos. Buenaza. Esta app transforma tu rostro por completo convirtiéndote en un animal, algún personaje de película, un famoso o agregándote accesorios o expresiones de emoticons muy divertidos. Bueno, si quieres enterarte de más novedades de la tecnología todos los días de la semana, lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra web. Tech.com.p está diseñada para que la puedas ver desde tu smartphone, tablet, PC, donde tú quieras. Buenazo. Y ahora vamos a descargar aplicaciones y jueguitos súper divertidos para smartphone y tablet. Uno, que puede hacer que tu rostro sea el de un animal, una celebridad, lo que quieras. Está súper divertido. Además, el nuevo juego de Batman vs. Superman, ahora que ya está estrenada la peli, la gente está que se pelea. Y si estás siempre en la calle buscando un banco y no sabes dónde está, si estás en un distrito que no conoces, también algo que te va a ayudar. Así que vamos a descargar. Yara, Yara, oye, ¿ya viste esta app? Está buenísima, la estaba jugando toda la mañana, estaba alucinante. ¡Qué paja! Sí, vi a Bruno que estaba jugando con ella el otro día, pero no me la bajé. ¿Qué tal está? ¿Cómo se llama? Se llama Masquerade. ¡Buenasa! Esta app transforma tu rostro por completo, convirtiéndote en un animal, algún personaje de película, un famoso o agregándote accesorios o expresiones de emoticons muy divertidos. Así podrás cambiar tu aspecto, hacer videos selfies y compartirlos en redes sociales. Ojo que la versión de Android es más reciente, por lo que aún falta que la optimicen y le pongan más máscaras. Pero aún así es alucinante la rapidez con la que detecta tu rostro y haces tu metamorfosis. ¡Chino, está buenasa! Porque vas siguiendo tu cara mientras te mueves, ¿no? ¡Genial! Sí. Oye, a Bruno, mira, ahí está el Joker. ¿Ya viste Batman vs. Superman? No, todavía. Todavía no la veo. ¿Qué tal, ah? ¿Está paja? No te spoileo, mejor mírala tú, pero me quedo pedazo al juego, que de hecho es la actualización de Injustice Gods Among Us. A ver. Este es un juego que tiene a casi todos los superhéroes y villanos de DC Comics. Tienes tarjetas coleccionables con las que puedes participar en combates 3 contra 3. Tienes que tocar la pantalla para atacar, defender, usar tus habilidades especiales e intercambiar entre tus personajes. Lo que sorprende es que incluye las mismas animaciones que la versión de consolas. Vas subiendo de niveles poco a poco y también puedes retar a tus amigos. La app es gratuita, pero requiere que estés conectado a internet casi todo el tiempo. Buenazo, buenazo, buenazo. De hecho lo jugué cuando recién lo actualizaron, pero ahora que hay contenido de la película, de hecho me lo bajo. Buen dato, Chino. Oye, oye, ¿qué hora es? Tenía que ir al banco. ¿Sabes si hay un banco cerca o por acá? Tenía que hacer un trámite. Pucha, por acá nunca he ido. Ah, pero tengo una aplicación buenaza que te ayuda a buscar bancos al toque. Es más, se llama Full Banco. ¿Y este por acá? Sí, mira. Es una novedosa aplicación que te muestra la ubicación de las agencias bancarias en todos los distritos de Lima y de ocho provincias del interior del Perú. Solo ingresas y según tu locación podrás ver cuáles son los bancos más cercanos a donde te encuentres. Además, puedes buscar entidades bancarias específicas con tan solo seleccionarlos en el lado izquierdo de la pantalla. Mira, justo hay uno acá a tres cuadras. Oye, buen dato. Me voy ahorita antes que cierren y ya ahorita regreso porque tengo que terminar mi juego. Yo voy a terminar mejor tu juego por ti. Masquerade. Full Bancos. Y Injustice Gods Among Us. Fueron las aplicaciones que vi... No he dicho Among Us, ¿ah? Among Us. Ya sabía que estabas pensando. No. Bueno, fueron las aplicaciones que vimos hoy en Tech. Y recuerda que puedes entrar a tech.com.pe y vas a encontrar todas las apps de hoy y de los programas pasados. Buenazo. Y ahora quiero presentarte una línea increíble de nuestros amigos de Lumix de Panasonic. Si te encanta la fotografía, con buena calidad visual y, bueno, mucha tecnología chévere, tienes acá la ZS45. Mira qué bonito el diseño y además perfecto para la selfie. Ahí está. Tiene 20X de zoom, o sea, te permite tener primeros planos y acercamientos increíbles. Hay colores amiga. Se sincroniza con tu smartphone y tablet. Y además tiene filtros creativos y puedes hacer videos también espectaculares. Yo te voy a mostrar la ZS50. Es esta camarita que está acá. Mira, es más, me la voy a... Quiero que mostrarte literalmente. Esta es pensada para el viajero que llevas dentro. Porque mira el zoom que tiene. 30X de zoom. Puedes creer en esta camarita tan pequeñita. Y además tienes 12.1 megapíxeles. Tienes control de nocturno, filtros creativos, Wi-Fi y muchísimas cosas más. Así que chequéala. Esta es una cámara perfecta para viajes. Ojo que es 30X de zoom óptico. Y además, lente leica y gran angular de 24 milímetros. Son espectaculares y ya están en el mercado esperando por ti. Eso. Vamos a hablar ahora de los 10 años del pajarito en las redes sociales. Twitter ha cumplido una década entre nosotros. Increíble. Parece que no ha pasado nada, ¿no? Vamos a hacer un repaso y vamos a revisar cuáles han sido sus momentos cumbres, qué cosas han sido las más retuiteadas, las favoritas. Los récords y cifras. Sus cifras. Así que vamos a ver feliz día Twitter. La influyente Twitter ha cumplido 10 años, haciendo eco de los grandes acontecimientos mundiales y, por supuesto, a lo largo de esta exitosa década, ha tenido numerosos e inolvidables hitos. Conozcamos los más impresionantes récords de la red del pajarito. Con más de 332 millones de usuarios activos, se estima que se envían unos 500 millones de tuits cada día. Hablando de millones, el primer tuitero en alcanzar el millón de seguidores fue el irreverente Ashton Kutcher, un reto en el que le ganó a la mismísima CNN. Sin embargo, la persona que tardó menos tiempo en cosechar un millón de followers es Caitlyn Jenner, que logró esta hazaña en solo 4 horas y 3 minutos. Asimismo, la reina absoluta de esta red es sin duda la sensual cantante Katy Perry, con casi 85 millones de seguidores. Y la persona más mencionada en Twitter es la estrella pop Justin Bieber, con más de 950 millones de menciones. Aunque seguramente no todas han sido positivas. Y si hablamos de celebridades, como ya dijimos la semana pasada, el momento más tuiteado de la historia es el Oscar que ganó Leonardo DiCaprio, con un pico de 440 mil tuits por minuto. No obstante, el evento más tuiteado de la historia es la final del Mundial Brasil 2014, con más de 618 mil tuits por minuto. Más impresionante aún es la cifra lograda por el emoji preferido de esta plataforma. La carita con lágrimas de alegría ha sido utilizada alrededor de 14 mil 500 millones de veces. Por su lado, la ciudad más etiquetada del mundo es Sao Paulo, con más de 638 millones de tags. Y el hashtag más popular es el de Follow Friday, que ha sido mencionado 539 millones de veces. ¿Y cuál es el tuit más retuiteado? Pues sigue siendo el del selfie de Ellen DeGeneres en el Oscar, que en la actualidad supera los 3 millones 300 mil retuits. Y si hablamos de tuits que marcaron época, debemos mencionar, entre muchos otros, el primer tuit desde el espacio, escrito por el astronauta Mike Massimino, el mensaje del presidente Barack Obama, en el que anunciaba su reelección, el primer tuit del Papa Benedicto XVI, y la publicación del diseñador Joaquín Fonsán, cuyo Yo Soy Charlie, se convirtió en el lema para apoyar a las víctimas de la revista Charlie Hebdo, luego del sangriento ataque que sufrió. Estos son los números que nos han dejado los 10 primeros años de Twitter. Y de hecho, nuevas cifras y récords se seguirán gestando en los siguientes años, porque seguramente esta red de microblogging nos seguirá informando, conmoviendo y entreteniendo por mucho tiempo más. Muy bien, a pesar del éxito y popularidad de Twitter, alucina que aún no es rentable, como lo es Facebook o que tiene publicidad, YouTube también. Vamos a ver qué va a pasar, porque eso es una cosa preocupante, sobre todo para el dueño. Obviamente, pero además, ante la consolidación de otras redes sociales muy populares entre los jóvenes, como por ejemplo Instagram y Snapchat, vamos a tener que esperar un poquito a ver cuál va a ser el futuro de Twitter. Bueno, 10 años ya, ¿y no es rentable en 10 años? No sé, pues, vamos a ver qué pasa, tenemos que esperar. Muy bien, nos vamos a un corte, pero ¿con qué vinimos? Con el videojuego de la semana, Plants vs. Zombies Garden Walford 2. Y además, el secreto de la web, bueno, son los secretos de la web, son varios, más de uno, así que con eso regresamos. Hoy vamos a volver a hablar acerca de Plantas vs. Zombies, que es la divertida y querida franquicia, donde los zombies y las plantas se sacan la mugre en el campo de batalla, y que hace un par de años nos sorprendió con su primer shooter en tercera persona, llamado Garden Warfare. Continuamos en Tech. Dale me gusta a nuestro Facebook y vas a poder ver lanzamientos de productos, noticias de última hora, videojuegos, aplicaciones y mucho más. Es súper divertido y así la experiencia Tech te dura toda la semana. Muy bien, vamos a continuar el programa con secretos de la web. Mira, una página para que ayudes con todas las tareas y cosas y trabajos que te mandan el colegio, la universidad, el instituto. Y además, a todas las chicas o las personas que les gusta el maquillaje, una cuenta de Instagram donde vas a ver fotos de labios pintados, pero de manera súper artística. Hasta lo caso, chequen. Buenazo. ¿Intentas resolver una tarea y no hay nadie en casa que te pueda ayudar? Que no cunde el pánico. Sabemos que retornar a clases y agarrar nuevamente el ritmo no es tan fácil. Y es por eso que te presentamos DigiSchool, tu perfecto aliado a los estudios. Esta plataforma congrega una comunidad de más de 5 millones de usuarios, entre estudiantes y profesores, que intercambian, aprenden y progresan juntos en torno a un valor fundamental, la educación gratuita y accesible para todos. Así, DigiSchool te brinda las herramientas necesarias para resolver las tareas, tener éxito en tus exámenes y hasta para ingresar al mercado laboral. Solo debes registrarte y tendrás acceso a todo el contenido necesario para el año que estés cursando, ya sea en primaria, secundaria o educación superior. Si te quedaste atascado en una tarea, puedes consultar en la sección respectiva y también puedes ayudar a alguien que lo solicite. Asimismo, accediendo a documentos, tendrás a tu disposición diversos informes, presentaciones e investigaciones. Y si tienes algún documento para ofrecer a la comunidad, podrás publicarlo. Además, cuenta con diversas guías y un catálogo educativo con muchos cursos gratuitos. Definitivamente, el arte y el talento ya no están solo en las galerías y los museos, sino que pueden encontrarse en lugares tan inesperados como el rostro humano. Y así lo confirma la maquilladora canadiense Andrea Ritt, más conocida en redes sociales como Girl Grey Beauty. Esta maquilladora es capaz de convertir sus labios en asombrosas creaciones y es así como ya ha conquistado Instagram. Entre sus creaciones más famosas encontramos el cuadro de Hokusai, la gran ola de Kanagawa. Unos labios que parecen hojas, un panal de miel, píxeles o hasta una abeja. Basta con un pincel y unos cuantos lápices labiales para que Ritt sea capaz de crear verdaderas obras de arte. Así, la habilidad de Ritt le ha otorgado más de 120.000 seguidores y la verdad es que con este talento no es para menos. ¿Cómo lo hace? Pues si quieres imitar su técnica, solo tienes que entrar a su canal de YouTube, que tiene el mismo nombre e intentar poner en práctica los consejos y trucos de sus tutoriales. DG School, este es el site ideal para estudiantes y... Girl Grey Beauty. ¿Qué tal? Para toda la gente que le gusta el maquillaje, estas bocas artísticas. Así te quiero ver el próximo programa. Así voy a venir, pero una loca voy a venir. Bueno, algo que está sorprendente y yo creo que a la gente le está gustando mucho es lo que tienen nuestros amigos de HP. Es que mira, puedes reinventar sin límites tu regreso a clase con la nueva HP Pavilion X360, que es buenaza porque se adapta a tu estilo con sus 360 grados de flexibilidad. Chequea, primero, notebook, ¿no? Buenazo, una notebook normal. Ah, ya, qué chévere. No, 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 no. Mira, tablet. Ahí está. Después lo puedes poner tipo carpa, así, para... Ahí está, para jueguitos. Jueguitos. Y si quieres ver pelis... Así, o para presentaciones. Es un éxito. Además, la batería dura 8, hasta 8 horas, imagínate. Tiene un regulador de temperatura para que no te pase eso que estás con la compu acá en la falda, así, caliente. Es horrible. El sonido, súper importante para ver películas o contenido. Bang & Olufsen es la calidad del sonido, que es extraordinaria. Y viene con el último procesador Intel Core i5, la sexta generación. Así que ya lo sabes. Para mayor información, ojo que hay una súper promoción hasta el 30 de abril. Así que acércate a los puntos de venta de HP y haz grandes cosas con Windows 10 y HP. Gracias, HP. El color me parece buenazo. El color era más chévere. Me encanta. Que recontra cool. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué dice Philip acerca del videojuego de la semana. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Plants vs. Zombies. Súper conocido, pero vamos a ver ahora el juego de consolas. Garden Warfare 2. ¿Sabes qué dice Philip? Voy a ver una cosa. ¡Dia! Hey, hola. Hoy vamos a volver a hablar acerca de Plantas vs. Zombies, que es la divertida y querida franquicia donde los zombies y las plantas se sacan la mugre en el campo de batalla y que hace un par de años nos sorprendió con su primer shooter en tercera persona llamado Garden Warfare. Y ahora ha llegado la secuela llamada Garden Warfare 2. Así que hoy vamos a ver qué novedades trae y si es que vale la pena que lo compren. Esta vez los zombies han ganado terreno y el campo de batalla entre ambos bandos está igualado. Es por eso que ahora, a diferencia de la primera entrega, tenemos un modo de historia que se divide entre la campaña de los zombies y el de las plantas. Para progresar deberás cumplir tareas específicas que van desde darle una mano a zombies que salen disparados de un cañón hasta ayudar a las plantas a salvar la galaxia de gnomos interalácticos usando un triceratops mecánico. También hay misiones adicionales que se agregan a diario que te recompensan con monedas y estrellas las cuales puedes cajer por paquetes de figuritas al igual que tu álbum del mundial. Cada paquete te libera nuevos disfraces, zombies, armas y plantas especiales que puedes sembrar en el campo de batalla. La mayor novedad es que ahora cada bando tiene tres nuevos personajes que cambian la estrategia del juego anterior. Las plantas tienen a una naranja que dispara láser si se convierte en una esfera, una rosa que lanza magia y convierte a los zombies en cabras y un choclo que se cree Rambo con metralletas y lanza mantequilla. Mientras que los zombies ahora cuentan con un enano loco que puede convertirse en un robot gigante, un pirata cojo que tiene un cañón y un barril suicida y un superhéroe que es súper tonto que lanza rayos y da puñetazos. Lo bueno es que siempre es divertido descubrir y experimentar con nuevas habilidades y distintos estilos de juego. Además, cada una de las clases cuenta con variantes que modifican aún más sus habilidades, sumando así más de 100 personajes distintos. Y eso es sin contar a los nuevos jefes especiales como los troncos en llamas o los girasoles gigantes que lanzan rayos con efectos alucinógenos. Entonces, una de las novedades de esta entrega es que ahora los zombies también tienen que defenderse de las plantas y para eso generas a todo tu equipo. Empezando con el científico ahí que tiene a un koala en la espalda y dispara a pugas de Poker Spin. Ahí tenemos al chato Tony con su nuevo casco. ¡Hey, Tony! Y un jugador de hockey. Entonces, ahora vamos, ahí vienen las plantas. ¡Destruyanlas! Y hay nuevos poderes como, por ejemplo, ese campo de energía que hace que las plantas huelen y puedas dispararle más fácil. Y también, como soy ingeniero, todavía puedo utilizar mi taladro e ir mucho más rápido por el terreno. Y como siempre, ahí se ve la raya de mi poto. Acá hay más plantas. Vamos a sacarle la mugre. Otro detalle es que también hay variedades de plantas y como siempre están ahí, justo está ahí el girasol que actúa en cierta forma como médico. Entonces, sugerencia, tienes que matar primero al médico si no va a estar curando todas las plantas. Y por último, quería mostrarle la nueva habilidad del ingeniero que es plantar un cañón y con eso le sacas la mugre a todas las plantas que estaban ahí atacando mi torre. Y como ven, hay disparos y explosiones por todos lados, pero no es violento. Y lo más divertido es que se puede jugar con toda la familia. El modo multijugador también ha sido renovado e incluye varios modos que son accesibles para todo tipo de usuarios. Lo bueno es que actualmente es muy fácil conseguir gente con quien jugar a cualquier hora. Debo decir que Garden Warfare 2 es el juego con el que menos problemas he tenido a nivel online durante su lanzamiento. También consideren que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One cuentan con el modo de pantalla partida, lo cual lo hace ideal para jugar cuando vengan amigos a la casa. El juego utiliza el mismo motor gráfico de la anterior entrega, así que no notarán mucha diferencia en este aspecto, pero sí podrán apreciar las excelentes animaciones de todos los personajes y los numerosos mapas. Estos incluyen alocados lugares como el antiguo Egipto, la prehistoria, un templo asiático o hasta una estación espacial. Mis únicas quejas sobre este título es que hay un cierto desbalance con tantas nuevas unidades, algunas de las misiones se pueden volver repetitivas, el movimiento de algunos personajes es desesperadamente lentos y a muchos de seguro les molestará que el juego siempre necesite estar conectado a internet, incluso si quieren jugarlo solo. Garden Warfare 2 mejora en casi todos los aspectos a la anterior entrega y el nuevo contenido aseguro que van a estar pegados por horas. Ahora, mi sugerencia es que si quieren divertirse más, asegúrense que un amigo lo esté jugando con ustedes o mejor aún, papás y mamás como este shooter es para todas las edades, aprovechen que es muy divertido para jugarlo con sus hijos. Bueno, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 es lo más genial que puedes disfrutar con toda su familia en videojuegos. Está excelente. 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 Bueno, ya sabes que si lo buscas, lo está en PC, obviamente, PlayStation 4 y Xbox One. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos con más, así que no te muevas. No cambies de canal, venimos con más tema. ¡Suscríbete al canal! En Tech y se nos acabó el programa, hermano. ¡Uy, chapea, pero bueno! ¡Hombre, oye! Sí, yo también, pero vamos a estar en contacto todos los días a la hora que quieras, estés donde estés. Solamente síguenos en Twitter y en Instagram. Ya cumplió 10 años. Bueno, estamos en Twitter, en Instagram. Ojo que Tech también tiene su cuenta oficial en Twitter. Obviamente no te puedes olvidar de ponerle me gusta a nuestro Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y estés donde estés, tech.com.p con toda la info recontrainsider del mundo de la tecnología. Bueno, se nos han acumulado un par de cumpleaños acá en la oficina. Así que hoy día nos vamos a ir a celebrar con todos, pero a veces no entramos todos en los carros. Así que, ¿cuál es la solución? Easy Taxi, abres la aplicación y ya está, llega, escuchas el... ¡Taxi! ¡Al cabenazo! Y nos vamos todos a almorzar. Y es súper confiable, seguro. Y bueno, ya sabes que no tienes que manejar ni estresarte con entrar. Gracias por movilizarnos a todo el team tech. Easy Taxi. Y nada, nos vemos el próximo domingo con más tecnología. ¡Chau! Estefanía va a sacarlo en la vela. Ajá, por favor. ¡Suscríbete!